Gustavo Mario Basterrica, el Vasco, nació en Buenos Aires el 24 de junio de 1955. Sus primeros pasos como guitarrista de rock de los que haya registro fueron a los 18 años, en una banda llamada Reino de Mund. Aunque solo dieron dos conciertos, ya se estaba fogueando al lado de futuras estrellas. Dos de sus compañeros de banda eran Raúl Porchetto y un tecladista de 16 años llamado Alejandro Lerner. En 1976 se uniría nada menos que a Charlie García, como guitarrista de su grupo La Máquina de Hacer Pájaros, con el que grabaría dos discos. Según él contaría más tarde, hasta los 21 años había llevado una vida muy sana, pero sería en esta época donde tendría por primera vez contacto con las drogas, algo que terminaría marcando su destino. Luego de solo dos años con García, lucharían por faltar a los ensayos y por no querer participar en las reuniones de grupo. Alrededor de 1980 se transformó por poco tiempo en el guitarrista de Luis Alberto Espineta y con él grabaría el disco Only Love Can Sustain, un proyecto fallido para lanzar a Espineta en el mercado estadounidense, a instancias de las gestiones de Guillermo Vilas. En 1981 se incorporaría al supergrupo donde terminaría de mostrar todo su talento, Los Abuelos de la Nada. Allí además de ser guitarrista cantaría varias canciones, algo que caracterizaría a la banda. Es que, además de Miguel Abuelo, cantaban también Andrés Calamaro, Basta Rica, Cachorro López, Daniel Melingo y hasta el baterista Polo Corvela. Pero antes de que los abuelos tuvieran tiempo de despegar, se vería envuelto en un hecho judicial que haría historia en Argentina. Una noche de 1981 la policía lo detuvo y le encontró marihuana y cocaína, pero solo para consumo propio. Por el caso sería condenado a un año de prisión en suspenso. Pero tras varias apelaciones, el caso llegaría a la Corte Suprema, que en 1986 dictaría al conocido como Fallo Basta Rica. En dicho fallo histórico, el Tribunal Supremo declararía inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para uso personal. Pero mientras se resolvía su situación judicial, Los Abuelos se embarcarían en la grabación de su primer disco, con la producción de Charlie García, llegado justamente por Intermedio de Basta Rica. La grabación sería complicada por los permanentes choques entre el estilo obsesivo de García en el estudio y la indisciplina y caótica forma de ser de Miguel Abuelo. Quedaría para la historia el reproche de García Basta Rica, cuando lo llamó aparte y le dijo, vos me dijiste que el monito este la hacía y este monito no la hace. Finalmente, con la mediación constante del Vasco, el disco se terminaría y sería un éxito. Paralelamente haría algunas presentaciones aisladas como guitarrista de García, que usaría a tres músicos de los abuelos en su propia banda. En una presentación en el programa Abadía y compañía, cuando el conductor del programa entrevistó a cada uno de los músicos, era bastante evidente que Basta Rica no podía decir dos frases seguidas sin aspirar o toquetearse la nariz. Con los abuelos grabaría dos discos más, Vasos y Besos e Himno de mi corazón, ambos exitosos y ambos con temas compuestos y cantados por él. Sin embargo, la relación con los otros músicos comenzó a tensarse cuando llegó varios días tarde la grabación de Himno de mi corazón en Ibiza y hubo que reemplazarlo en algunas de las grabaciones. Su adicción y su indisciplina lo estaban volviendo totalmente impredecible. Finalmente, en enero de 1985 fue directamente expulsado por Miguel Abuelo y reemplazado por Gringy Herrera. Por aquella época tendría a su única hija. A partir de ahí iniciaría una trayectoria descendente que lo llevaría a casi desaparecer de la escena musical. En 1987 editaría su único disco solista, titulado Joven Blando. A pesar de contar con invitados estrella, el álbum no obtuvo ninguna repercusión. Era difícil imaginar que, con solo 32 años y con la enorme trayectoria que ya tenía, no volvería a grabar un disco en su vida. Los 90 fueron una etapa de descontrol y declive artístico. En algún momento llegó a vender el colchón de su cama para conseguir algo de dinero. En 1997 participó en una muy deslucida intentona de resucitar a los abuelos, esta vez con Gato Azul Peralta, hijo de Miguel Abuelo, en voz. El nuevo grupo tuvo tan poca proyección como la voz de Gato Azul. Basta Rica reconocería después que había invertido más de dos años y mucha energía en una banda de covers a la que el nombre le quedaba demasiado grande. En el año 2000 dio una entrevista al diario Página 12. Dijo que no tenía dinero y que vivía de las changas del rock. A pesar de ser un guitarrista profesional, apenas le quedaba una sola guitarra eléctrica y se la había regalado Juanse, líder de los ratones paranoicos. En esa entrevista dejaba claro que no iba a volver a vincularse con el nombre de los abuelos de la nada. Supuestamente esa etapa era parte del pasado. Pero incumpliendo esa promesa, en los años 2000 formaría una banda llamada Basterrícolas, y con ella volvería a hacer temas de los abuelos. Con Basterrícolas tocarían en distintos reductos, pero nunca llegarían a grabar nuevo material. En 2018 daría una entrevista al canal de YouTube Humanizados. Allí hablaría superficialmente de su lucha contra las adicciones, pero se rehusaría a decir si había logrado recuperarse. Interrumpiría la entrevista para ir a tomar un vaso de cerveza, y lo que más llamaría la atención es cómo había cambiado su voz y su forma de hablar con respecto a las entrevistas de los años 80. Contó que vivía económicamente muy acotado, pero afortunadamente estaba en pareja con una docente de música y compañera de banda, Gisela Baraka, que era su principal sostén. En marzo de 2021 otra vez incumplió su promesa y volvió a ser parte de otro intento de resucitar a los abuelos de la nada, aunque esta vez fue con más producción y en un espacio importante como el teatro ópera. A mitad de año, su pareja daría una entrevista radial, donde decía que ya no estaban unidos sentimentalmente, pero que él aún vivía en casa de ella. El vasco estaba solo a una pelea de distancia del abismo. Y esa pelea llegaría pocos meses después. El 28 de diciembre, un posteo de Facebook de Basta Rica sorprendería a todos. Decía que, debido a diferencias irreconciliables con su pareja, estaba viviendo en la calle y necesitaba un lugar de tránsito para dormir. El 30 de diciembre, un nuevo posteo decía que, mientras dormía en la calle, le habían robado el teléfono y estaba incomunicado. Pocos días después, un joven de nombre Emiliano Bustos, que no lo conocía, lo llevó a vivir a su casa y le dio de comer. Lo había visto y se había apiadado de él. Con serios problemas motrices, Basta Rica apenas podía sostenerse o caminar. A partir de la repercusión que tomó el caso, surgieron ayudas de varios orígenes, incluyendo la de su expareja. El 7 de enero, un nuevo posteo de Facebook anunciaba que el vasco se encontraba bajo un tratamiento integral. Los alcances del tratamiento y el lugar donde se lleva a cabo no se dieron a conocer. El vasco fue rankeado en 2012 por la revista Rolling Stone como el número 19 entre los 100 mejores guitarristas de Roca argentino de todos los tiempos. Al momento de redactar este informe, Gustavo Basta Rica tiene 66 años. Le sometimes a Archives Dragon. MiTINO de todos los tiempos que se llevan al marido orden de Ooo9o. Su débito fue tu pe blanco para poder do que scarla, un trato en commenting y Rafael. Piñe, que pas dancing y el aire segundo conoce. La semana grab� por el futuro a discriminate. Paola entre Industry y las botan Areana Vanderschuas. La semana grabó mucho tiempo en Bluetooth, a beber electricidad, por el tiempo que se llevaba en marcha con este nuevo implementatorio de Aeriales Rose Torres del Calle 4 luchas en 2018, está interesado estos tiempos enfonques de capt tailgen kilres. Gracias.